Chiquita Amanece en mi habitación Un rayo de sol a mi corazón Acabar con esta desazón Llegará una resolución Tú dices que me ves mejor Yo trato de hacerlo con amor Intento salir de mí yo A un minuto de la madrugada Siempre estábamos de pasada Pero el fuego probó ser tramposo Y no se dañó lo goloso Nos bebimos hasta los pozos En la oscura calle reposa El recuerdo de una vida horrorosa Dame fuego y un beso preciosa Estoy resolviendo la cosa Mis canciones ya son famosas Tengo incondicionales a la escucha Seguro que soy un pesado Siempre dándole vueltas al mismo lado Solo trato de pulir el estado Expresar tanto bueno como malo Ya te he dicho que no te engaño Yo soy mi referente Y año tras año Hay una evolución desde antaño Nunca es tarde pa' darse un buen baño Una ducha helada me he dado Y aún así salgo todo sudado En mi peli ganaron los malos Empiezo a verlo un poco más claro Esta es la reposición de lo filmado Ven a verlo a mi cine de verano André Yrishna Y vastly me pareció Y epilepsy Nuestra Y claws Y 했는데 Y geworden Y invitation size Y Y Y Y Y Y You Y